¡Suscríbete al canal! La canción se llama Mi Cómplice La verdad es una canción muy buena La verdad me gusta mucho Me gusta mucho escucharla, me gusta mucho tocarla Y me gusta mucho cantarla Está bastante sencilla Nos las vamos a poder aprender fácil Los que vamos empezando Y pues aquí se las traigo en este video para que se las puedan aprender Si les gustan los videos Ya saben plebes, apoyenme con esto Ya saben que me he puesto Mucho las pilas con esto de los videos Me tomé muy en serio el reto que les hice De llegar a los 50 mil suscriptores De aquí al último de diciembre Yo sé que es algo que no lo vamos a lograr Pero estoy muy motivado Con esto de los videos Y si no llegamos pues ni modo Pero pues aquí se los voy a traer Se los voy a seguir trayendo Bien Esta canción es compuesta por Joan Sebastián En esta ocasión Quiero mandar un saludo A las personas que comentaron el video Del Tejanito Que es el último video que subí Las personas fueron Para Daniel Duarte Luis Moss Para Israel Valladares Hasta Guerrero Para Elien Riemi Heredia Hasta Canadá Para René Mauricio Silva Moreno Ahí disculpen Si me equivoco un poco Al leer los nombres Porque si están un poquito extraños Algunos Y pues Si da un poquito de nervios De estar enfrente de una cámara Y por eso Me trabo a veces Disculpen ahí Pero un saludito Son para todos los que comentaron Bueno para algunos de los que comentaron Y los que pidieron saludos Los que dan buenas vibras Y todo eso Ya saben Si quieren un comentario Si quieren un saludo Dejen un comentario Ahí en la parte de los comentarios Y yo los voy a estar leyendo Y voy a tratar de estarle Mandando saludos más seguido Bien Ya saben que tengo disponible Elementos instruccionales Plebes Y pues ahí estamos Vamos a empezar a explicar Ahora sí La vamos a estar explicando En un acordeón de Sol En el tono de Do La canción original Está en un acordeón de Mi En el tono de Si Yo la voy a estar subiendo Medio tono hacia arriba Voy a modificar las pisadas Para que nos quede en tono de Do Bien Acordeón de Sol Tono de Do Con estas pisadas Si la tocas en un acordeón de Fa Vas a estar en el tono de Si bemol Si la tocan en un acordeón de Mi Vas a estar en el tono de La Acordeón de Sol Tono de Do Bien Entonces empezaríamos aquí A ver Sería para adentro Vamos a hacer un trino aquí En Sol Así Con la octava Así Después vamos a brincar aquí a Do Después aquí a Mi Perdón, es Re Aquí es Re para adentro Entonces sería En Sol Después en Do Después en Re Ya que tenemos esto Perdón Ya que tenemos esto Es para adentro de estas tres Ya que tenemos eso Vamos a hacer aquí para afuera Aquí en Re Para caer en Mi Quedaría entonces Tenemos que hacer este sonido Ya que hacemos esto Vamos a hacer aquí Otra vez Aquí Aquí Entonces sería Después haríamos aquí Y después aquí Así Sería entonces Otra vez Más despacito Y llevaríamos esto Ya que hacemos eso Vamos a hacer este arreglito Aquí en trino en Sol Con La Con La Con La Con La Después vamos a hacer Fa Sol La Si Y quedamos en Do Y hacemos este sonido Ya que hacemos esto Vamos a hacer aquí en Si La Sol La Y Sol Entonces quedaría Otra vez Despacito La parte anterior Y la nueva Y después Y después vamos a hacer Aquí en La Sol Fa Sol La Si Y después aquí Bien entonces sería Así Ya pasamos a Re Después bajamos Después aquí Otra vez Caeríamos aquí en Do Después subiríamos a Re Bajamos Do Si Re Y Mi Entonces sería Caemos en Do Y ya con las veces que son Sería así Más despacito Entonces sería Otra vez Lo voy a hacer solo con estos dos dedos Para que lo vean Dancería ¿Dean serían? ¿Dean serían? Dancería y ya llevaríamos y nos faltaría esta parte haríamos aquí trino en el mismo botón y aquí con dos dedos van a utilizar dos dedos en un solo botón practiquenlo despacito primero y le van subiendo velocidad que lo dominan más o menos le hacen así fa mi fa mi entonces sería fa mi re y do para adentro entonces sería y ya todo el intro quedaría así despacito no 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 Y ya más rápido sería Bien, ahora empezaríamos con los arreglos Para esta ocasión les voy a pasar solamente los tonos Y uno que otro arreglito pequeño, sencillo Nada más para que puedan agarrar la onda Bien, para esta canción vamos a necesitar solo cuatro acordes Que sería el acorde de primera, que sería sol Oh, perdón, do Acorde de primera, do Segunda, sol Tercera, fa Y un la menor Solamente esos acordes vamos a llevar Bien, les voy a explicar primero Voy a tratar de decirles la letra Porque no la canto, no sé cantar Para que vean los tonos que va a llevar nada más Y después les voy a explicar unos pequeños arreglitos Entonces, ya cuando terminamos del intro Empezaría ahí a cantar Que no debo tener más de un amor Y si la gente es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Que no debo tener más de un amor Y después repetimos Que no debo el do Tener sol Paz de un amor Otra vez do Bueno, vamos a ir a la tercera Dicen que soy Candidato Segunda El infierno Primera Que lo decida Tercera Dios que fue Segunda Quien permitió Primera Esto que siento Segunda Aquí en el alma Y nadie más Primera Bueno, vamos a ir a la menor Ella es mi cómplice La sucia de mis sueños Ahí es la menor Después rápido nos vamos a fa Mi primer Ella y yo Es más que amor Y ahí haríamos lo que es la parte del puente musical Volveríamos a repetir todo esto Y haríamos la parte del final Bien, vamos a explicar ahora unos arreglitos pequeños Nada más Entonces empezaríamos aquí Que no debo tener más de un amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente Que es delito Y es pecado Yo decía Que no debo tener más de un amor Esto que siento En el alma Y nadie más Esos pequeños arreglitos Ahí sencillitos Para que lo puedan practicar Y ya ustedes son muy Deben de ser capaces de poder meter otros arreglitos Yo le voy a poner eso sencillo nada más Entonces empezaríamos aquí en primera Que no debo tener más Para hacer sol Haríamos esto Que es aquí Sol, la, si bemol Y caemos en sol Que no debo tener más Tener más de un amor Otra vez Do Que no debo tener más de un amor Y hacemos esto Para adentro Dice la gente Va Que es delito Y es pecado Otra vez Va Quiero que sepan Que estoy en un error Ahora lo hacemos lo mismo Pero en la parte aguda Que no debo tener más de un error Que no debo tener más de un error Es algo Este arreglito es para adentro En do Otra vez Despacito Con un solo dedo Y algo más Y de ahí repetimos los arreglos Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato Dicen que soy un candidato del infierno Dicen que soy un candidato del infierno Y para irnos a la menor Ella es mi cómplice La sueña Ella es mi cómplice La sueña De mi sueño Mi primer susto Al despertar Bien, entonces Ahora ahí cuando hacemos Ella es mi cómplice La sueña De mi sueño Vamos a hacer aquí Vamos a hacer aquí En la menor Este arreglo todavía es de la menor Y para hacer fa Vamos a hacer aquí En la bemol La La bemol Sol Y deslizamos a fa Entonces quedaría Ella es mi cómplice La sueña Mi sueño Repetimos lo que es el intro Que no debo Tener Un amor Dicen que soy un candidato del infierno Y es pecado Quiero que sepan que es un error Y media vez De mi amor Es algo más Y no debo Tener Más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Y lo decía Y lo decía Dios que el mal no permitió Esto que se encuentra Que en el alma hay nadie más Y es mi cómplice La sucia Y suión Y el primer sol Al despertar Y es mi cómplice La verdad Y la leyón Y es mi cómplice Y es mi cómplice Más que amar Nada más que nos quedaríamos aquí en primera Que sería Do Para adentro Bien Eso es todo Espero que les haya gustado Si es así ya saben con qué me pueden apoyar Allí estamos su compa Jorge Ochoa Al millón Échenle un chingo de ganas al acordeón Ahí estamos Ahí estamos Y es mi cómplice